Que hay mucha gente en Mendoza que tiene por ahí un poquito de miedo, ¿no? Porque ya comió en algunos lugares o le contaron de algunos restaurantes en donde los precios eran tal vez algo altos o que por ahí no todo el mundo tiene ganas de hacer estos menúes de pasos. Yo creo que acá se trata de que la gente se vaya enterando de cuál es la propuesta gastronómica, de que venga sin miedo, que venga sin prejuicios y que pruebe y que decida según su propio paladar y sus propios gustos. Nosotros ya tenemos, especialmente los fines de semana, los sábados, los domingos al mediodía, una cantidad de gente que está viniendo desde Ciudad de Mendoza. Es una hora diez, una hora quince de viaje. Hay que reconocerlo que no es tan cerca. También es cierto que la gente puede venir y hacer una sobremesa larga y disfrutar de la tarde, no solamente del mediodía. Y eso también ayuda. Y bueno, también nosotros tenemos el foco puesto en invitar, no solamente a la gente que viene de Ciudad de Mendoza, sino invitar a todas las personas que viven en el Valle de Uco. Nosotros acá, en un radio de 15, 20, 25 minutos manejando, tenemos Tupungato, La Consulta, Tunuyán, Las Rosas, Vistaflores. Tal vez no todo el mundo está acostumbrado a salir y manejar 20 minutos para ir a un restaurante, pero confiamos en que se vaya corriendo la bola. Los vamos invitando, por lo menos a la gente que trabaja con nosotros, a que vengan a conocer. Y la verdad es que hasta ahora la experiencia que estamos teniendo es que todos se quedan muy contentos y vuelven y traen algún amigo. Y bueno, esto es un proceso de construcción que lleva un poquito de tiempo, pero que ya está iniciado, que ya están dando y que confiamos que siga creciendo. Acá estamos haciendo una apuesta por Mendoza, grande, una apuesta a mostrar cómo a veces menos es más. Y tratando de construir un punto, un nodo, un lugar de reunión que convoque, que congregue a los amantes de la gastronomía, a los amantes del vino, a los amantes de la buena coctelería. Yo calculo que en algunos meses vamos a tener una carta de vinos realmente competitiva. Una de las cosas que nos pasa a veces en el Valle de Duco es que cuando uno quiere tomar algunos de los grandes vinos del Valle de Duco es muy difícil encontrarlos. Porque no están en los restaurantes. Y bueno, sí, hay que ir bodega por bodega buscándolos. Yo creo que la apuesta es a que toda aquella persona que disfruta del vino y la gastronomía que pasa por Mendoza se sienta tentada a venir a visitarnos y después de eso que se sienta tentada a volver.